Y esta vez sin cena, ha sido para el Lomón de Junior, ¡sélele! Lomón de Junior Lomón de Junior Solo yo iba caminando sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando sin saber qué va a sufrir Pasaron meses enteros yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no se le olvide Tengo lloros porque ando lejos de mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos de mis padres que olvidé Sus bendiciones me dejaron y en mi mente vuelvo a llevo Al quedar solo con miedo, mi novia se trazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!